David lleva en este coto burgalés casi cinco años cazando, y durante este tiempo la caza del corzo la hace teniendo en cuenta la gestión para seguir capturando trofeos, tanto en la conservación como en la sostenibilidad. Su trabajo es el de cazar y su estrategia para conseguirlo, dejar que críen y se hagan grandes y sanos, por lo que siempre valora la edad de los corzos antes de disparar. Cada hembra de corzo tiene entre una y dos crías, por lo que David deja corzos jóvenes que son más propensos a cubrir que corzos viejos. Pero si el corzo joven está enfermo o es débil, hay que quitarlo para que su carga genética no se extienda por el coto. Gestión para influir en la calidad de los futuros trofeos. David quiere hacer el acercamiento tapado por una loma a ese corzo que está al lado del poste de la luz. Mala suerte, las hembras se lo han llevado. Así es la caza del corzo. Hay que estar muy rápidos en la ejecución del lance. Son pocos segundos los que se tienen para poder hacer un disparo bien apoyado.